Hay un problemita, Leopoldo. Están diciendo que esta casa que se construyó aquí, la tuya, dice que no está en el terreno, que no pertenece a ti ni nada. Coño, uno está hablando disparando. ¿Cómo está, caballero? Ellos son la gente. ¿Cómo está? Usted, Leopoldo Severino, yo, para que usted no se busque un problema, yo quiero que usted me desaloje de eso en menos de 24 horas. Disculpe, tampoco así. Yo estoy hablando mierda, coño, ¿cómo te dije? Es que los trates que están ahí son de él, que se lo compraron a Leopoldo. Ah, saque, yo tengo un camión ahí afuera. ¿Estás dando mierda, coño? ¿Lo saco, lo saco? Sí, sácame eso de ahí. No, no, Leopoldo, chancealo, Leopoldo. ¿Te va a desgracia la vida con esta gente? ¡No me jodan, coño! Vaya, saca, no me lo trates. No me traque nadie ahí, para que no me maten a mí, coño, a Zaroto, que coño. Esto es mío ahí. Leopoldo, lamentablemente nosotros la vamos a destruir en esa casa. Vaya, no, para que me maten o yo maté a uno a Zaroto.